Televisión y Movimiento A sonreír que ya es viernes, día santo para muchos, otros de vacaciones, pero en de buenas estamos para alegrarte las mañanas. Queda con ustedes Mariana Guzmán, Jesús González, Maritza Villegas y Aurora Alvarado. A disfrutar el fin de semana. ¡Por fin es viernes! Nos vamos de vacaciones ahora sí. Nos vamos. Checando en el calendario que nos quedan más cerquita para irnos. Yo nada más aquí a la Colonia del Bosque. Pues visitar, hay muchos lugares turísticos cerca de Oaxaca, Tule, Tlacolula, Cimatlanza, Chila. Hay que hacer un recorrido, ¿no? Yo tendré que ir a la playa si ustedes gustan por ustedes. Te vas a sacrificar por nosotros. ¿Cuándo vienes el lunes? No vengo el lunes. Es cierto, Maritza no vienes el lunes. Tiene vacaciones. ¿De cuántos días te vas a ir, amiga? Para que lo anuncias al público. Tiene unos cinco días a todos los televidentes de Porto Escondido, por allá vamos a estar. ¿Qué tal, eh? Te vas a sacrificar. El bikini, toda la cosa. Claro. No, no. No, no. Va a llegar bronceada Maritza. Bueno, pues anunciamos pues que Maritza llega, se va a ir de vacaciones para que el lunes que vean la televisión. No se sorprenda de que no la haga con nosotros, justamente por eso va a andar disfrutando de las playas. Sol, arena, mar. Perfecto, Porto Escondido. Pues ahí te comes unas pescadillas de parte. Y ya, por favor, porque daré unos cuantos costelitos a nuestro nombre. Bueno, pues familia, qué bueno que estás con nosotros. Hoy es viernes, justamente estamos disfrutando de este día y sobre todo porque muchos que trabajan en oficina de pronto solo les dan muy pocos días de vacaciones o no les dan vacaciones. Entonces, quédate con nosotros a lo largo de esta hora porque tenemos muy buena programación. Además, hoy vienen muchos invitados para que no te muevas. Así es, tenemos a una invitada muy especial, sobre todo porque es un tema que casi no conocen, que es la grafología. Entonces, ella nos va a estar leyendo nuestras firmas y nuestros nombres. Nos va a estar dando un poquito de cómo somos nuestra personalidad, cómo es basándose solamente de una firma, así que no se muevan de su lugar. Y en nuestra sección de tonificate, pues me tocó sudar la gota gorda y practicar algunos pasos de baile con el mejor bailarín de Oaxaca. Así que los invito a que se queden con nosotros y que sigan también nuestras redes sociales porque ya estamos en vivo a través de nuestra página www.mbmtelevisión.com Yo tengo redes sociales y tú también, ¿verdad? Así es, mi red social es Maritza Villegas TV, ahí me pueden encontrar en Facebook. La mía es Jesús González TV, ahí vamos a estar compartiendo también porque nos fuimos a hacer algunos reportajes que esta semana que viene vamos a estar compartiendo con ustedes. Búscame a mí como Mariana GR en Facebook, pero en Instagram y en Snapchat como me regusta. Y a mí me pueden encontrar como Aurora Alvarado en Facebook, ahí ya ayer estuve compartiendo un adelanto del reportaje que hoy va a salir al aire, así que estén al pendiente. Y también en Facebook, perdón, en Instagram y en Twitter también me pueden encontrar como Aurora Alvarado. Ahí están las redes sociales. Y también yo les quiero hacer una recomendación, si están buscando una ropa casual, una ropa para estas vacaciones que por ahí pueden encontrar también trajes de baño. La mejor opción es Chic Boutique. Ellos lo pueden encontrar en la calle 20 de noviembre, número 104. Pueden encontrar blusas también, que nosotros no habíamos traído blusas, ¿no? Siempre hemos traído solo vestidos, pero también pueden encontrar una blusa para arreglar su outfit y verse, pues, espectacular, ¿no? Así es, con colores, muy bonitos. Bautizos, así es. Modelos, bastante tranquilos. Dice Mariana que hoy traes luz de madrina de bautizo. Sí, hoy llegó muy santa, muy angelical. Muy linda, por cierto. Aparte tienen descuento, así que pueden checar. Sí, tienen ahí una sección de descuento muy buena, así que precios accesibles vas a poder encontrar con Boutique Chic y los modelos que te van a quedar súper bien y te vas a ver más bella que de costumbre. Oigan, por cierto, Mariana justamente se va a hacer un reportaje sobre Tonificate, donde fuimos a descubrir la bachata, que es un ritmo muy sensual y que aquí en Oaxaca son muy buenos exponentes de bachata y tenemos a uno de los mejores maestros. Así es. Pues vamos a ver esta sección de Tonificate con Mariana. Bienvenidos amigos de De Buenas, yo soy Mariana y estamos en otra clase más de nuestra sección Tonificate con Romeo de la Academia Ritmo y Sabor y hoy vamos a hablar de un género muy, muy padre, ¿verdad, Romeo? Sí, claro que sí, la bachata es un género muy, muy rico, que está de moda sobre todo. Romeo, ¿qué le podemos recomendar al público que nos vea allá en casa? ¿Este género lo puede bailar desde nuestros niños, el señor, la señora? ¿El género bachata es complicado? Es muy, no es tan complicado y es muy lucidor y bueno, de hecho a los niños les encanta ahorita, está de moda y a todos los peques andan con sus celulares viendo videos de bachata, de baile, etcétera, entonces es recomendable incluso para todas las edades, obviamente se necesita un poquito de práctica. Se puede decir que es un género que también es muy sensual y que nos permite explorar cómo mover el cuerpo, cómo sentirnos a gusto, aparte que podemos disfrutarlo al ritmo de la música, es un baile de pareja. Sí, es un baile de pareja principalmente, no sé si después hay algunas otras versiones, pues se baila muy de pareja, muy pegadito, bueno la bachata sensual y también está la bachata dominicana que se le llama, dos estilos un poquito diferentes, pero muy rico y es recomendable para todas las edades, requiere coordinación de todo el cuerpo y sí es muy recomendable. El baile nos ayuda a reafirmar el cuerpo, a ejercitar muchos músculos, pero sobre todo nos da algo extra, que también nos estamos relajando, nos estamos divirtiendo, estamos haciendo una actividad que nos desestresa principalmente, así como nos ayuda a generar muchísimas otras cosas por las cuestiones de emociones que se generan durante el baile, entonces yo les se los recomiendo ampliamente. Bueno, pues listos, ya en casita, iniciamos esta clase, así que quédense a verla. Ok, bueno, pues vamos a empezar, hagan a un ladito ahí los sillones, las mesitas, etcétera y vamos a ponernos a bailar. Vamos a hacer el paso básico de bachata, ok, marcamos uno, cerramos dos, tres y cuatro, ahora vamos a tocar nada más con el metatarso, eso y cinco de regreso, seis, siete, ocho, una vez más, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok, noten que el cuatro y el ocho, estoy haciendo nada más un toque o un tap, es el puro metatarso, ¿vale? Eso es, ahora le agregamos ahí un poquito de movimiento de cadera para que sea más rico, eso y un, dos, tres, cinco, seis, siete, este es el paso básico de bachata y ahorita vamos a hacer unas vueltas, ok, vamos a marcar ahora la vuelta de bachata, vamos a marcar acá y ocho, uno, dos, doy media vuelta, tres, doy otra media vuelta y cuatro vueltas, el toque y cinco, seis y de nuevo siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ok, ok, vamos a tomar a nuestra pareja en esta posición por ahorita para darle vuelta, no vamos a bailar tan pegadito, primera clase, ok, vamos a marcar aquí, ahora ella va a empezar con el pie derecho y yo voy a empezar con el pie izquierdo, ok, marco y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, que voy a dirigir la vuelta, voy a hacer la preparación, marco uno, dos, al tres, cuatro voy a hacer con mi brazo para que ella tome impulso y de ahí le voy a dar vuelta, cinco, seis, siete, ocho, eso es, un, dos, al tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, eso es, es importante que la indicación sea muy clara, para que la mujer no se confunda, ahora le doy la vuelta con las dos manos y un, dos, tres, cinco, seis, ocho, cinco, seis, sin perder el paso, ok, también el caballero puede dar vuelta, nada más que él no necesita que la mujer le dé indicación, un, dos, tres, cinco, seis, siete, eso es, y aquí ya podemos hacer los movimientos de cadera de los que estábamos platicando, sí, de hecho podemos hacer más movimientos, para ello ya nos acercamos completamente, nos pegamos a nuestra pareja y ahí nosotros podemos con nuestra, con la pierna, con el contacto entre los muslos, las rodillas, a indicarle a nuestra pareja. Maravilloso, me encanta, muchas gracias Romeo, así terminamos nuestra clase, espero que les haya gustado allá en casa, la recomendación es que sigan esta sección de tonificate porque es saludable para la salud y aparte muy divertido, imagínense bailar con música, aprender géneros también, como el de bachata, como el, gracias Romeo. Gracias a ti, gracias a todos. Esto es de buenas, seguimos con más. ¿Qué tal Mariana? ¿Qué tal Mariana? La clase de bachata. Aprendiste Mariana. Pero si me muevo. Oye y está muy difícil, fíjate que la técnica a veces yo la siento como un tanto difícil, pero que, ¿cómo fue tu experiencia? No, la verdad bastante agradable, debo de reconocer que estuve con el indicado y él me enseñó muy bien, Romeo, y si alguien está interesado, él ofreció que daba una clase, si decían que iban de parte de de buenas, así que los invitamos. En cualquier escuela. Si alguien está interesado en bailar, pues pueden aprovechar esta promoción que está ofreciendo nuestro amigo Romeo. Y es uno de los mejores maestros de Oaxaca. Sí, definitivamente. Sí, de los mejores, así como de los mejores mobiliarios que van a encontrar aquí en Oaxaca, es el mobiliario que tienen nuestros amigos de Casa Verde. Casa Verde los puedes encontrar aquí en Pabellón Violetas, en Violetas 401, en el local número 7. O si están por el centro, también pueden acudir a su showroom en Tinoqui Palacios 517, a un ladito de Callejón, Boca del Monte. Ahí van a poder encontrar un mobiliario de madera, con diseño, con ergonomía y sin duda con productos y materiales 100% oaxaqueños. Así que dense su vuelta con nuestros amigos de Casa Verde. También tienes que conocer los productos de nuestros amigos de Abarrote Diseño porque ellos están cumpliendo tres años justamente de haber creado esta marca 100% oaxaqueña. Tienen productos desde las tazas, los chocolates, el mezcal. Estas camisas como las que traigo el día de hoy, que son increíbles, que un tejido increíble de punto de cruz, que está muy bueno y que además de todo, no nada más es este tecido clásico, sino también tienen otras camisas que son mucho más modernas. Esta es como más formalita, ¿no? Para un evento. Como para el bautizo que va a ir a Aurora. Para la compañía. Yo tengo mi pareja del bautizo de Aurora. Bueno, pues vamos a ir seguramente. Con algo así estaría más que perfecto poder combinarlo con los jeans. Pero bueno, esa es la recomendación que tenemos el día de hoy, Mariana. Es momento de irnos a una pausa, pero no se despeguen porque tenemos una invitada especial. Nos acompaña la maestra Blanca con sus consejos y tips para que ustedes los tomen en cuenta en casa. Así es, nos vamos a un corte, pero no se despeguen porque si quieres que tu saludo salga al aire, utilice el hashtag 5 años contigo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Llegale MBM. 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 ¡No, no, no!